Puedes lograr tus sueños porque todo lo puedes en Cristo. Tengo un invitado muy lindo, muy especial desde Argentina, Gabriel Franchelli. No se lo pueden perder el próximo martes a las 8 aquí en Compartiendo la Visión. No se pueden perder el próximo programa con Elaine porque vamos a hablar de todo lo que se viene musicalmente. Vamos a estar presentando también mi nuevo video tan profundo de la Banda Montiel. Así que los esperamos.